A partir de la aprobación de la Ley Nacional 27.447 de Transplante de Órganos, Tejidos y Células, desde el INCUCAI informaron que se logró la cifra más alta de la historia del país en materia de ablaciones. La Ley Justina, como es conocida, establece que todas las personas son donantes, salvo que en vida hayan expresado lo contrario. La normativa permitió que 871 donantes fueran ablacionados y 1.958 pacientes en lista de espera puedan recibir sus órganos. Hasta hoy, 9.666 personas están en lista de espera según registros del INCUCAI, de las cuales 205 son de Jujuy, 186 esperan por órganos y 19 por córneas. Para manifestar la negativa respecto a la donación de órganos, se pueden utilizar los siguientes canales. Registrarse en el sitio web Mi Argentina, en los registros civiles en el momento de tramitar el documento nacional de identidad, enviando un telegrama gratuito a través del correo argentino o firmando un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los organismos provinciales.